Señoras y señores, buenas tardes. La Casa de Gobierno les da la bienvenida. A las declaraciones a la prensa del Presidente de la República del Perú, señor Ollanta Humalatazo, y el Primer Ministro de la República Italiana, señor Matteo Renzi. Declaraciones que se dan en el marco de la visita oficial que realiza el Primer Ministro Italiano al Perú. Inicia con sus declaraciones el señor Matteo Renzi, Primer Ministro de la República Italiana. Gracias. Buenas tardes. Caro Presidente Humalatazo, gracias. Gracias. Gracias por el tuyo invito, por esta ocasión maravillosa, bellísima, de encontrar un pueblo peruviano fuerte, orgoglioso e solido y por verificar insieme las tantas dificultades que hemos enfrentado, que estamos enfrentando y que enfrentaremos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. que tiene insieme tres características fundamentales, lo sviluppo económico, la lucha contra la pobreza y el respeto de las reglas democráticas y la solididad institucional. Estos tres elementos hacen del Perú uno de los países clave, no solo de la América Latina, sino de las grandes desfiles que el mundo ha davanti. El recente acuerdo internazionale entre los países americanos y los países asiáticos demuestra una vez de más cuánto hay espacio para iniciativas muy fuertes, fatas en un país, pero en un área más vasta, tanto a nivel comercial como a nivel económico. Personalmente, soy grato a usted, señor Presidente, al suyo Gobierno, por haber accolto una numerosa delegación de imprenditori italianos. Pero, como hemos dicho ieri, cuando hemos visitado con el presidente del Consiglio, con Pedro Alvaro ha visitado Machu Picchu, el primer elemento de amicizia es el valor cultural, son los ideales. Prima del business vengono los valores. Noi in Italia siamo abituati così. Prima di essere partner o soci, siamo amici. E da questo punto di vista trovo che le tante imprese italiane presenti in Perú sappiano di poter contare su una collaborazione come quella che abbiamo visto questa mattina nel più grande cantiere del Perú, che è il cantiere della linea 2 della metropolitana, che è un cantiere dove si parla peruviano, ma si lavora anche in italiano. Ed è, credo, una cosa per noi di grande onore e di grande orgoglio. Dobbiamo fare di più sulla cultura. Ieri abbiamo incontrato e oggi abbiamo discusso con il presidente di molte iniziative culturali. Ieri abbiamo incontrato alcuni dai responsabili degli scavi archeologici, anche di nazionalità italiana. Ma dobbiamo fare di più sulla cultura negli scambi universitari. Sono 140 accordi tra Atenei italiani e Atenei peruviani e ci sono 2.140 iscritti che vengono dal Perú nelle nostre università. Noi vogliamo fare molto di più insieme e vogliamo anche e soprattutto continuare a lavorare nel settore della condivisione delle grandi sfide culturali. Chi entra a Machu Picchu si rende conto che quello non è un luogo del Perú, è un luogo di tutto il mondo. Ma entrando in quel luogo comprendiamo quanto grande sia la storia e la forza del Perú che ha saputo non soltanto mantenere quel luogo, ma anche offrirlo alla comunità internazionale come un'occasione di crescita di valore. La crescita di valore non è soltanto economica. Infine abbiamo molte occasioni di collaborazione nel settore delle infrastrutture, dell'energia, della difesa. Abbiamo molti accordi possibili da poter realizzare insieme. Quello di cui però abbiamo bisogno, caro Presidente, e l'abbiamo discusso e ti ringrazio, è soprattutto la consapevolezza che i nostri Paesi non vivono soltanto di ricordi, ma vivono di progetti per il domani. Abbiamo ricordi che ci stanno a cuore, abbiamo una grande storia alla quale siamo affezionati, ma abbiamo anche un presente e un futuro da scrivere insieme. Il Perú ha dimostrato di poterlo fare. Io credo che sarà molto importante nei prossimi mesi dar seguito a questa visita la prima visita di un Presidente del Consiglio dei Ministri italiano in Perù, facendo concretamente non soltanto i follow-up degli incontri economici, ma anche valorizzando lo sforzo che è stato reciprocamente fatto in questi mesi e in questi anni. Termino con un grazie al Presidente Malatasso. Il nome Tasso viene dall'Italia, lo sapete, ma voglio dirgli grazie non per questo, ma voglio dirgli grazie tra le cose sulle quali ha lavorato, in particolar modo per la grande lotta alla povertà. Questo Paese oggi è un Paese più solido di prima, è un Paese più inclusivo ed è un Paese che può dire la sua nel mondo grazie anche al lavoro di questi anni, alla solidità data da questi anni. Spero che nei prossimi mesi e nei prossimi anni l'Italia sarà sempre più presente in Perù, perché tra noi e i peruviani, tra l'Italia del Perù c'è un grande elemento che ci unisce, e cioè un'idea di valori e di mondo che vogliamo condividere. Grazie. 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 Muchísimas acompañantes, que también vienen con un ejército de empresarios que están ya trabajando desde el día de ayer. Señores ministros de Estado, señoras y señores, lo primero es agradecer esta visita que nos hace por primera vez un primer ministro de Estado de Italia, y señalar que el Perú se siente muy alegre por recibir a tan importante visita. En segundo lugar, señalar y recoger las palabras de nuestro primer ministro en el sentido de que aquí es importante los lazos culturales para avanzar en lo que es los lazos económicos comerciales. Y eso es lo que se viene haciendo. Desde antes del reconocimiento oficial de relaciones diplomáticas entre el Perú e Italia, ya en el Perú había la comunidad italiana. Tenemos ilustres personalidades que han vivido en Perú, como Garibaldi, personalidad que contribuyó mucho en lo que es la consolidación de Italia y que finalmente vino a vivir sus últimos días al Perú y trabajó acá y se nacionalizó, ciudadano peruano también. Está Francisco Bolognesi, patrono del ejército peruano, hijo también de un ciudadano italiano. Tenemos la primera bomba de bomberos, el primer equipo de bomberos en Chorrillos, también italianos, que en la CIA Guerra del Pacífico fueron fusilados, pero se inmolaron por el Perú. Y tenemos acá el Museo de Arte Italiano, tenemos el Círculo Esportivo Italiano, tenemos el Colegio Antonio Raimondi, que inicialmente se construyó en el Callao y después se fue a Lima en un terreno donado precisamente a algunos ciudadanos italianos, como los Brescia, y además de esto tenemos al investigador italiano Antonio Raimondi, cuya estela de Raimondi es justamente en homenaje a él, la puya de Raimondi, un árbol que florece longevo, que florece de tiempo en tiempo, y que son tan importantes su obra, que inclusive hay lugares y provincias del Perú que llevan ese nombre. Por lo tanto, la relación de amistad entre Italia y el Perú es una relación histórica y que la comunidad italiana ha logrado integrarse a la comunidad peruana. Hoy día estamos viendo, teniendo una visita importante en la cual hemos abordado una serie de temas, agradeciéndole a Italia el apoyo que les viene dando al Perú en lo que es la eliminación de las visas de corta duración, la visa Schengen, el apoyo que nos viene dando en lo que es el ingreso al Perú progresivamente a la OCDE, y también el apoyo de Italia en lo que ha sido la aprobación del acuerdo multipartes con la Unión Europea, de tal manera de que Italia se convierte en un socio estratégico del Perú. Y también la participación de empresas italianas en proyectos de desarrollo en el Perú, como es la línea 2 del Metro, es hoy día el proyecto más grande que tenemos, son más de 5 mil millones de dólares, y en los cuales dentro del consorcio hay 3 empresas italianas. Y sabemos que el primer ministro de Italia ha visitado temprano porque está pendiente del comportamiento de las empresas italianas. Y nosotros venimos trabajando como un país que se abre a la comunidad internacional y donde hoy día estamos poniendo a disposición un conjunto de proyectos de gran envergadura en infraestructura, en lo que es educación, en lo que es salud, etc. De tal manera que en todos estos proyectos las inversiones italianas siempre serán bien recibidas. Italia es un país desarrollado con alta capacidad industrial y que en tecnologías no tiene nada que envidiarle al resto de tecnologías del mundo. Sabemos el nivel alcanzado en lo que es las telecomunicaciones, en la fibra óptica en banda ancha, en lo que es el transporte aéreo, y en otras actividades como es la construcción también, en lo que son proyectos de agua y desagüe. Bueno, hemos tocado todos estos temas y creo que este es un punto muy importante en lo que es el impulso de nuestra relación bilateral como pueblos hermanos. Hemos reconocido que ambos países nacemos de una cultura, no somos países creados administrativamente. Tenemos la cultura romana que es la que irradió a todo el mundo y también la cultura inca que también irradió en todo lo que fue la región de Andinoamérica, donde se cultivaba la ciencia, donde se cultivaba la tecnología. Muy bien. También nos hemos comprometido a trabajar juntos en lo que es el apoyo para que la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático salga bien y podamos todos llegar a París con acuerdos jurídicamente vinculantes que favorezcan a las siguientes generaciones y al planeta. Es decir, ha habido una conversación integral donde se han abordado los temas también actuales de América Latina, los temas actuales de Europa, las perspectivas y las preocupaciones que todos tenemos sobre hacia dónde va el mundo y hemos renovado nuestra convicción, nuestra voluntad política de seguir trabajando juntos. Tal vez nos faltó por falta de tiempo, valga la redundancia y lo abordaremos en el almuerzo, es un tema importante que es también el fútbol, donde sabemos que nuestro primer ministro es deportista, me parece que es de la Fiorentina, aunque acá decían que era de otro equipo italiano, no recuerdo bien, pero creo que es Florentina, ¿no? Así que ya lo abordaremos, sabemos que es un buen deportista, ha sido inclusive árbitro, así que eso ya lo abordaremos después. Por lo demás, quiero agradecerle y le he dicho que no solo él tiene el derecho de conocer Machu Picchu, sino también tiene que venir con su familia a que conozcan una de las joyas más importantes del planeta. Así que, Mateo, bienvenido al Perú. Agradecemos las declaraciones del señor Presidente de la República. Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. Muchas gracias.